Siete puntos de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este lunes, lunes 5 de julio del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, nosotros en el día de hoy, pues, hablamos de tres conmemoraciones trascendentes. Nos referimos a la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos, a la conmemoración del suicidio del presidente Antonio Guzmán Fernández y la de la elección del presidente Luis Abinader hace justamente un año. Pero además, además, nos preguntamos, ¿por qué la tercera dosis es opcional? Ya veremos. Quiero referirme a lo que se está hablando del PLD y creo que el PLD no debe alejarse de sus reglas y lo voy a explicar un poquito más adelante. Y, bueno, tenemos expectativas ilusorias y populistas sobre las transformaciones que pudieran conseguirse a través de una constitución como la experiencia que está viviendo en Chile, que se entiende que la sociedad que se aspira, que la sociedad que se quiere, que la sociedad que se sueña, pues, se consigue de una manera muy fácil. Solo tenemos que plasmarla en una constitución. Y ya tenemos los cambios que queremos en una sociedad. Y eso realmente es una quimera. Es un engaño. Es un engaño total. Pero la gente a veces le gusta autoengañarse. Le gusta autoengañarse realmente. Pero, bueno, quiero, quiero, en primer lugar, pues, saludar lo que ocurrió en el Grupo Punta Cana. Frank Elías Rainieri fue escogido como CEO del Grupo Punta Cana. Estamos hablando de que don Frank Rainieri, pues, en plena salud, en plena lucidez, con muchos años de una vida que cuida bastante por delante, pues, a tiempo, muy a tiempo, pues, ha preparado la transición en el Grupo Punta Cana y ha traspasado la antorcha. Y se queda con funciones importantes dentro del grupo, pero la cabeza a partir de la última asamblea del Grupo Punta Cana es la de Frank Elías Rainieri, su hijo. Y entonces esto es un ejemplo, es un ejemplo de lo que es una transición sin causar ningún tipo de inquietud en el futuro. Ningún tipo de inquietud en el futuro. ¿Qué va a pasar con el grupo tal cuando fulano no esté? Bueno, el grupo seguirá, pues, como siempre. Y ya la pregunta no hay que hacerla porque con muchos años de anticipación se ha vivido el proceso de transición. No es el primero que lo hace. No es el primero que lo hace. Hay que recordar lo que ocurrió, pues, en Mercasí, en la Sociedad Industrial Dominicana, lo que ocurrió con este grupo, que, pues, también hizo un traspaso de antorcha, pero con los cabezas, los forjadores vivos, vivos y en salud, y hicieron su proceso de transición. Así es que yo sé que en muy buenas manos está el pandero. Esa no es una organización personalista. Hay muchos ejemplos en ella que sirven para muchas otras organizaciones de la sociedad, no solo empresariales, sino también incluso sociales y políticas, porque es una mística. Es una mística. Son principios que rigen una organización y esa organización respeta esos principios. Respeta esos principios. Así es que yo creo que he ahí un ejemplo sabio el que da Frank Rainieri sobre lo que es capitanear, dirigir, encabezar un grupo, llevarlo a lo máximo y entonces no esperar una etapa de decadencia física por parte de él para hacer el traspaso de la antorcha. Es una decisión realmente sabia. Así es que a Frank Elías, éxito, éxito. Bueno, señores, miren, empecemos por estas estas tres conmemoraciones. Desde luego, quisiera también hacer llegar nuestras condolencias a toda la familia del doctor Tirso Mejía Ricard, importantísimo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y después fundador del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Tirso Mejía Ricard o Mejía Guzmán, que acaba de 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 fallecer. Entonces, creo que hoy es un día de duelo por la muerte de don Tirso Mejía Ricard, una figura muy importante en lo que tiene que ver con con la formación eh de el Partido Revolucionario Moderno. Eh, también la lamentar y hacer llegar nuestras condolencias a la familia del del rector de la Universidad de la Tercera Edad, José Nicolás Almanzar García, que falleció, don José Nicolás Almanzar García, el rector de la Universidad de la Tercera Edad, y también nuestro abrazo, nuestro abrazo solidario con Francisco Javier García y toda su familia por la muerte de Lidia Ramona Herrera Fernández, hermana de Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. A Francisco, a todos sus hermanos, a toda su familia, nuestra solidaridad también con ellos. Entonces, señores, miren, sobre estos tres acontecimientos que nos coinciden en el día de hoy, bueno, la independencia de los Estados Unidos se conmemoró ayer y se conmemoró ayer el suicidio del presidente Antonio Guzmán, y hoy estamos conmemorando un año de la elección del presidente Abinader. Arrancamos entonces con el impacto, con la significación de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, un acontecimiento que ocurre en el año de 1776, estamos hablando del 4 de julio de 1776, que se oficializa, o que se proclama esta declaración que ya había sido aprobada el día 2 de julio. El impacto, el impacto de este acontecimiento, si lo sumamos con un acontecimiento prácticamente gemelo en el tiempo, un acontecimiento posterior, pero muy cercano a la declaración de independencia de los Estados Unidos, que es la revolución francesa, nos dan dos de las cuatro patas sobre la que está asentada la vida moderna. Toda la vida moderna, todo lo que nosotros tenemos definido como principio, como forma de organización jurídica estatal, estatal, pues, parte de una mesa de cuatro patas que podemos decir que está formada y entonces ahí lo hacemos en el orden del tiempo. Esa meta de cuatro patas está formada por la reforma protestante, la reforma protestante que se produce primero, ¿no?, la reforma protestante en el 1517. Estamos hablando de la reforma protestante de la independencia de los Estados Unidos, de la revolución francesa y la revolución industrial. la revolución industrial que es un acontecimiento posterior, muy posterior, no, anterior, la revolución, realmente el inicio de la revolución industrial es en 1760 y entonces la independencia de los Estados Unidos se produce en 1776. Es decir que primero hemos tenido la reforma protestante, más adelante tenemos la revolución industrial, tenemos la declaración de independencia de los Estados Unidos y tenemos la revolución francesa. Esa cuatro patas sobre lo que está asentado todo lo que posteriormente va a ocurrir en la estructuración, en la organización de la humanidad. y en el caso de estos dos últimos acontecimientos, de estos acontecimientos prácticamente gemelos, la declaratoria de independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa, pues sacuden el orden económico y social que había tenido vigencia tras la llamada paz de Westphalia. Cuando termina este conflicto, estas guerras religiosas que realmente duraron más de 30 años con la paz de Westphalia terminan, se crea un orden económico y social que está dominado por un sistema monárquico y ese sistema monárquico que va a tener después alguna variación con la irrupción de Napoleón Buenaparte y con la irrupción de Napoleón Buenaparte, ese sistema monárquico aunque lo de Napoleón es posterior a la revolución francesa pero en el hilo de los acontecimientos pues el orden de Westphalia es sustituido por el orden que crean estos dos acontecimientos y posteriormente entonces viene la inserción de Napoleón al concluir Napoleón en el 1814 se crea un orden económico y social que va a durar prácticamente un siglo hasta el 1914 que es sustituido por el orden económico y social que se crea a partir de la guerra de la primera guerra mundial ese orden es sacudido rápidamente por dos factores la emergencia económica de Japón que se propone dominar al mundo y la emergencia militar alemana que se proponen uno por la parte militar otro por la parte económica hacer un dominio del mundo se alían como se alió también el Stalin que aunque después termina derrocando a Hitler fue un aliado de Hitler pactó con Hitler entonces con la segunda guerra mundial colasa ese orden que se crea a partir de los resultados de la primera guerra mundial y así sucesivamente pero todo arranca con este acontecimiento que tiene una serie de particularidades a veces queremos hacer comparaciones de lo que ocurre en nuestro país o de lo que ocurre en otros países con lo que ocurre en Estados Unidos Estados Unidos no tiene punto de comparación es decir Estados Unidos no es comparable con ninguna otra nación del mundo porque solo esa nación surge con esas características estamos hablando de un país formado por un grupo de colonizadores que salen de Inglaterra pero salen con un con un con un propósito salen con un propósito que le ha dado que le ha dado pues una 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 creencia y entonces es el único país del mundo que se forma como una república y como una república donde hay dos principios básicos desde que arranca esa república está pues el principio de las de las libertades y de y del desarrollo económico entonces ningún otro país se se creó sobre esa base la han alcanzado posteriormente pero un país que desde que desde que desde que arranca arranca con unos conceptos claramente definidos y que desde antes de arrancar ya fue concebido como el un país con esas características no tiene no tiene realmente margen de de comparación con ninguna otra organización entonces bueno sobre la ellos después que entran en conflicto las 13 colonias cuando entran en conflicto por razones económicas por razones de impuestos entran en conflicto con Inglaterra entran en guerra y logran su independencia pero mucho antes de lograr su independencia ya ellos estaban asentados sobre una serie de de principios sobre lo que estaban operando y sobre lo que entonces continuarían operando y uno de esos principios ya era la creación de una república que era algo distinto a un régimen monárquico totalmente diferente a un régimen personalista monárquico hereditario sino a un sistema a un sistema republicano como el que ha tenido invariablemente ese país desde su desde su proceso de de fundación inspirado en principios que nunca en la vida perderán vigencia nunca en la vida perderán vigencia incluso ese país cuando ha querido pues reivindicarse a sí mismo ha tenido que asentarse en los principios que definió desde que nació es decir no ha tenido que salir a inventar la rueda no 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 Frederick Douglas no tuvo que inventar la rueda Martin Luther King no tuvo que inventar la rueda ellos fueron a los principios que Estados Unidos había definido desde su nacimiento avalarse en esos principios en el caso de Freddy Douglas que es el líder de la lucha por la emancipación de los de los esclavos el líder de esa de esa lucha la principal figura una figura en la que después se inspiraría también Martin Luther King y otros y otros dirigentes de los derechos civiles de los de los negros pero cuando Freddy Douglas se basa su lucha cuando Martin Luther King basa su lucha se van a la declaración de independencia a los Estados Unidos que planteaba que todos los hombres nacen iguales con derechos que son inanielables entonces estos estos principios desde luego han servido y han asentado la sociedad que tenemos que tenemos hoy entonces además de la independencia de los Estados Unidos además de la independencia de los Estados Unidos dijimos que tenemos entonces la conmemoración del 39 aniversario de la muerte de Antonio Guzmán Fernández porque se quitó la vida Antonio Guzmán Fernández porque cayó en una terrible depresión y esa depresión entre otras cosas fue ocasionada por las presiones a las que fue sometido Antonio Guzmán no quería ver nunca lo que se le anunció que iba a ver Antonio Guzmán Fernández iba a ver su familia presa iba a ver su hija perseguida y su familia presa no quiso ver eso y la depresión lo arrastró a quitarse la vida y eso no se lo ocasionó una oposición se le ocasionó su propio partido porque Antonio Guzmán Fernández lo iba a sustituir Salvador Jorge Blanco y la transición se llenó de infundios contra Antonio Guzmán y su familia y Antonio Guzmán terminó prefiriendo quitarse la vida en la transición para no ver las cosas que ocurrieron posteriormente y miren que a pesar de la muerte de Antonio Guzmán hubo persecución contra la familia de Antonio Guzmán al extremo de que Joaquín Balaguer tuvo que salir en defensa de la familia de Antonio Guzmán Fernández y decir que estaba dispuesto a ponerse la toga a ponerse la toga que nunca se había puesto para ir a defender esa familia entonces ahí está esa lección ahí está esa lección Antonio Guzmán entra en una depresión y se quita la vida hace 39 años por las amenazas por las amenazas que había contra su familia de persecución a su a su a su familia pero el tiempo se encarga de dejar cada cosa en su lugar cada cosa en su lugar Antonio Guzmán tiene más prestigio histórico que sus persecutores y nadie se atreve a asociar la figura de Antonio Guzmán Fernández con actos de corrupción sin embargo fíjense lo que pasó Antonio Guzmán y qué coyuntura tan difícil que lo llevaron en una transición para entregarle a un presidente de su propio partido prefirió no ver eso prefirió no ver eso prefirió quitarse la vida una cosa sumamente dramática entonces bueno el acontecimiento también muy importante es que en medio de una pandemia en medio de una pandemia y después de haber tenido dificultades en la república dominicana se llevaron a cabo unas elecciones democráticas esas elecciones definieron su resultado en en el en el primer día y ya aquí no habían no eran las once de la noche y teníamos a un presidente electo y teníamos a un presidente reconocido por las fuerzas que habían competido con él principalmente con la principal fuerza que compitió con el con el presidente Abinader y no sólo reconocido por el por el candidato que lo enfrentó sino también llamado felicitado por el por el por el presidente Medina y de inmediatamente coordinado el proceso para iniciar toda la 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 cuestión de la transición creo que ese desafío en medio de una pandemia habla muy bien de la consolidación democrática de la de la república dominicana y hubo una transición ha habido ha habido un nuevo gobierno que ha estado enfrentando la pandemia que tiene los desafíos de una crisis económica que ha estado pues ejecutando algunas cosas y ya de de lo que ha sido este primer año sobrará tiempo para para evaluarlo porque no es el primer año del gobierno es el primer año de la elección de la elección porque los presidentes se juramentan el 16 de agosto es el 16 de agosto que cumple un año hoy lo que estamos conmemorando es la elección del presidente Luis Abinader lo que ocurrió ese 5 de julio que yo creo que es digno de un reconocimiento para las fuerzas políticas de la república dominicana para la madurez del electorado dominicano que tomó su decisión su decisión se respetó se impuso el criterio de que en medio de esa situación había que provocar una salida de primera vuelta se provocó una salida de primera vuelta de hecho hubo una unificación de sectores que que con manejo de las encuestas crearon la percepción que entendían necesaria para provocar que no hubiera necesidad de una segunda ronda y se definió en primera vuelta y todo el mundo respetó eso y eso es importante pero bueno mencioné que quería hacer una referencia a lo que está al PLD a propósito de la decisión de la tribunal superior administrativo que varios dirigentes del PLD y del comité político pues han externado públicamente su sugerencia de que el PLD no apelara esa decisión yo creo que esos dirigentes pueden tener sus razones para entender eso para entender eso y esas razones lo que ellos debieron hacer y lo que deben hacer cuando se son miembros de un comité político de un partido que por cierto un comité político que se reúne constantemente que no puede decirse que es una entidad inoperante sino que es una entidad que ha estado operando cumpliendo con su calendario de reuniones y de las convocatorias que sean necesarias la ha estado haciendo yo creo que el PLD por eso digo no debe alejarse de sus reglas no debe alejarse de sus reglas el no cuestiono el planteamiento no cuestiono el planteamiento lo que creo que no está bien lo creo que no está bien es pues hacerlo público hacerlo público cuando eso no es una decisión personal cuando no es una decisión personal es una decisión que tiene que tomarla un órgano un organismo que se llama el comité político del PLD que es quien dirige ese partido entonces yo puedo tener una posición como dirigente político bueno ustedes saben cuál es la razón por la que yo no tengo militancia política yo no tengo militancia política no tengo militancia política ni creo que la vaya a tener justamente porque mi trabajo me hace imposible sujetarme a la disciplina de un partido a la disciplina de una organización yo tengo que hablar y comentar todos los días y fijar posiciones todos los días frente a temas distintos entonces yo no puedo estar bajo la disciplina de una organización política yo no puedo estar bajo esa disciplina entonces el que está bajo la disciplina de organización política no puede estar pensando en términos individuales no puede estar pensando en términos individuales yo planteo esto esto es una posición que deja mal parada a los otros entonces ¿por qué? porque vamos a dividir el PLD entre dos o tres buenos que no quieren conflicto y un grupo de malos que quieren conflicto no lo que tenemos lo que tienen que hacer es bueno vamos a discutir esto vamos a analizar esto entonces un partido político donde están cabezas estratégicas de ese partido que para eso es un comité político analiza los pros y los contra y toma una decisión en relación con eso pero no es que entonces yo voy a estar fijando una posición bueno yo opino esto yo opino ok pero y y dónde está y dónde está el órgano que dirige la organización dónde está ah que que probablemente la posición de ese órgano y de la mayoría yo sé que es otra bueno pero y es otra cosa si yo si tú sabes que es otra entonces no lo pongas en una situación incómoda no lo pongas en una situación incómoda de lo de lo malo de la de la película porque tú sabes que en una decisión de un presidente de la república o en una decisión de un partido se ponen sobre la mesa una serie de elementos que probablemente quienes lo ve a nivel de opinión pública no ve todas las cosas pero un partido en función de sus intereses si ve todas las cosas en una mesa a puerta cerrada vamos a analizar esto la conveniencia los pros y los contras de esto pero se sientan y dicen si nos conviene hacer esto nos conviene hacer esto pero sobre qué base vamos a hacer esto o no nos conviene hacer esto pero por qué no lo vamos a hacer no pero pero eso de 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 frente a un a un hecho como este un hecho como este de marcarse sin agotar sin agotar el el planteamiento la posibilidad la posibilidad de irte a discutir con los otros compañeros tu posición yo creo que no es correcta y ahí no digo que lo no es correcto lo que estoy diciendo que no es correcto no es lo que ellos están planteando sino lo que han hecho lo que han hecho que aplica sobre todo para el caso de Amarante Baré que es un trabajador un hombre sumamente respetuoso de la disciplina de su organización en el caso de José Tomás no hay nada que decir José Tomás vive opinando de cualquier cosa que le sea simpática eso no hay nada que decir pero tampoco mueve una paja para que ese partido crezca pues no está haciendo absolutamente nada yo que no estoy haciendo absolutamente nada para que un partido crezca etcétera para que un partido eche para adelante ah bueno opinando opinando no no vamos a ver vamos a ver qué piensan lo que están lo que están trabajando ahí lo que están fajados lo que están cumpliendo con las tareas qué piensan de esto y bueno vamos a discutirla con ellos y toman una posición por un lado o por otro en el caso de Abel bueno Abel tiene una aspiración y juega a la simpatía juega a la simpatía juega a caer bien allá allá ellos allá el que se crea allá el que se crea que llega lejos quedando bien y haciendo quedar mal a su partido allá él ¿por qué? porque sin la imagen de uno no hay lo otro sin la imagen de uno no hay lo otro pero allá él allá él entonces el asunto es eso que eso no es correcto si usted es miembro de un comité político vaya y hay una cosa que la que usted tiene en posición vaya convoque y reúnase y plantéela y tomen decisiones colectivas pero no es que yo estoy opinando por aquí fulano está opinando por allí perencejo está opinando por allí y lo malo son lo que están lo que tienen toda la carga encima eso son lo malo esos son los intransigentes esos son los que nos quieren los que nos quieren sumar ah pero vaya escuche las razones de ellos también y tal vez con la de usted se varía un poco pero escuche las razones de ellos entonces eso es lo que tiene que ver con eso bueno vamos 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 a dejar lo de lo de este tema de la constitución porque lo puedo tratar cualquier día ustedes saben que se inició el proceso este de la reforma constitucional en chile y hay mucha esperanza porque una indígena mapuche fue seleccionada como presidenta de la asamblea constituyente ahora se habla de un estado plurinacional de un estado social es decir de un estado que va a colocar a la carta en la carta magna la gente va a pedir a su medida todo lo que quiere para el estado todo lo que quiere lo va a poner ahí queremos esto queremos educación gratis queremos garantía de salud gratis queremos seguridad social eh universal queremos posgrado gratis queremos una serie de cosas que tienen que estar garantizadas y la vamos a plasmar ahí eh a pedir de boca pedir de boca vamos ahora a plasmar una constitución analizaremos eso después cambio y fuera 2 2 3 2 2 2 3